Hola, soy Chepe Carlos de ALS, les he definido una nueva parte de este mini mini curso de Bluetooth con Arduino. En esta ocasión vamos a usar el SP32 para mostrarles cómo pueden ustedes mandar información a él usando el Bluetooth que trae incorporado este pequeño módulo con Wi-Fi con Arduino que es sumamente genial y que me encanta utilizar. Si estuvieron por acá, suscríbanse que subimos videos montones de cosas interesantes y si quieren aprender más de Bluetooth, vean el curso completo, esta es la parte 4 va a estar en la parte de arriba en la descripción y por algún lado les voy a dar el link para que ustedes puedan ver todo este mini curso y también si van a usar el SP, tienen que ver esa parte porque voy a mostrar aquí cómo se usa específicamente con el SP32, pero necesitarán ver los videos anteriores para entenderme un poquito más de todas las diferentes logias que estamos trabajando. Para el circuito solo voy a mostrar el puro SP32, ni un módulo externo ni un Bluetooth porque él ya trae, como dije, un Bluetooth incorporado en este módulo creo que es muy buena opción si hay que hacer proyectos con Bluetooth en vez de comprar un Arduino y un Bluetooth, comprar un solo SP32 hay diferentes modelos, yo estoy usando el de Sparkle porque me gusta a mí pero cualquier SP32 debe traer el módulo Bluetooth a bordo para seguir este tutorial debe tener instalado el SP32 Arduino que pueden ver un video arriba o abajo de cómo se hace esto en el canal donde yo lo voy a seleccionar como dije, mi modelo es el de Sparkle siempre me pierde, ahí está y cuando tiene que ser instalado van a aparecer nuevos demos o cosas por defecto que trae el módulo, voy a hacer archivo, ejemplo me voy a Bluetooth y aquí está el ejemplo, voy a abrir este y en este ejemplo de serial lo que hace es que yo puedo mandar y recibir información por Bluetooth usando una aplicación en el primer video de este curso vimos cómo instalar una aplicación para depurar y utilizarlo recomiendo utilizar esa voy a subir este código en mi SP y después lo voy a mostrar cómo mandar la información de manera correcta y avanzada cuesta tardar más en subir los códigos a el SP32 que el Arduino Uno porque tengo que esperar un rato más porque tarda tanto porque tiene que subir el bootload, el código y todas estas cosas más en Arduino Uno solo subís el puro código es parte de cómo está armado el SP porque es necesario subir todo cada vez que lo queremos subirle un código voy a abrir la comunicación serial con esta lopita de aquí arriba aquí está mi comunicación serial si trabajan con Arduino recuerden que tienen que cambiar la velocidad de transmisión que la velocidad es 11.520 que aquí abajo la pueden poner y siempre pongan retorno al carro recomiendo también tener marcas para que ustedes puedan ver aquí en el depurador a qué momento les cayó el mensaje siempre es muy pero muy útil ahí tengo mi celular me voy a conectar recuerden si es su primera vez tienen que sincronizarse con su SP ¿cómo sabemos qué nombre le hemos puesto? en el código en la línea que tenemos el 17 nos podemos poner qué nombre queremos que se demuestre en nuestro circuitito en este caso hemos puesto que se llame SP32Test ustedes pueden poner cualquier nombre que ustedes deseen y es bien fácil de formarlo yo ya lo tengo en mi lista como pueden ver acá voy a escoger el SP32 teniendo la aplicación que usamos en los videos anteriores le voy a conectar está conectado está conectado y si le mando un hola ahí le llega un hola y si le mando un hola desde la computadora le va a caer el mensaje a mi celular ahí me cae yo lo pone soy 72 lo doy enviar ahí me cae el mensaje y así podemos usar ahorita este es una comunicación bi-direccional que podemos mandar en otro dato en nuestra computadora en nuestro celular en nuestro celular en nuestra computadora podemos hacer el mismo ejemplo que hicimos mandar letras A y B entre otras cosas similares antes de eso veamos cómo funciona este código vamos a agarrar el código que hicimos en el video 2 de este minicurso y lo vamos a modificar porque pone en el SP32 este código lo que hace es poder controlar nuestro arduino con un mensaje ya sea A y B después veremos cómo mandarlo de manera más correcta cuando es paquetizado voy a usar el ejemplo el código de el SP para poder modificar el nuestro que son básicamente las variables propias que trae el circuito el pin el que trae gratis si es en el pin 5 vuelvo a cambiar de un solo y también como lo creo o lo inicializo también debo cambiarlo el código va a estar en la parte de abajo por si lo necesita y el nombre de la variable también debo cambiar nuestro código que estamos utilizando en este caso le puedo cambiar acá y acá ahí está listo el código hoy se lo voy a subir al SP y vamos a probar si mandamos la letra A se enciende el LED y B se apaga me faltó agregar la variable no la copie esta línea también debo pegarla por acá pero el mío si mandamos una letra A ahí llega el mensaje de descender si mandamos la letra B llega el mensaje de apagar si vemos el circuito si mando la letra A haciendo LED y si mando la letra B apago LED ahora hagamos lo mismo que vimos en el vídeo anterior hagamos paquetes mandamos información un poquito más compleja siempre usando el SP32 este es el código que usamos en el vídeo anterior de este mini curso cuando vimos cómo usar paquetes para mandar información y ordenarla muy siquiera un poquito el código porque funciona con el SP32 si se dieron cuenta no es tan diferente un SP32 Bluetooth al Bluetooth normal que usamos con el Linux ahora es necesario cambiar las variables y la librería y de ahí para antes todo el código es simplemente igual ¿verdad? tengo que quitar todo esto voy a venir acá por el creador esto lo peor aquí y ahora voy a cambiar todas las variables que son estas con el nuevo nombre en el SP32 no hay Analog Write porque voy a quitar esto temporalmente solo para nuestra prueba voy a subir de ahí para adelante todo va a servir de manera similar similar hice algo mal aquí así tampoco aquí no se puede Analog Write no está en el SP32 pero tengo que quitarlo de acá está cargando lo está subiendo también desactivar los LED como no está ocupando los LED también los desactivos porque no me den problema LED1 plica 10 digamos un Enter le doy enviar y ahí está también lo corta los pedacés de manera correcta como vimos en el video pasado el código sigue siendo igual la única diferencia es que usamos otra variable dentro del SP Bluetooth voy a mandar lo mismo L2 LK 55 Enter enviar y ahí está crea el mensaje los paquetizan los separan y los tienen listos como ven no es diferente el Bluetooth del SP32 al Bluetooth normal solo no cuantas cosas que se va a ver para diferenciar como que este video les haya gustado denle mano por arriba en YouTube suscríbanse de antemano gracias a nuestros Patreon por el apoyo que nos dan y esperemos que podamos grabar más videos como este si ustedes quieren apoyarnos link en la descripción para que se puedan apoyarnos mensualmente sin nada más que decir soy Chepe Carlos no se me olvidaron algo más si quieren más videos de Bluetooth pongan la descripción también se me ha olvidado de decirlo por si quieren algo de cómo recibir data de una aplicación también si están interesados en eso pónganlo ahí y me pongo preparar contenido para compartir con ustedes sin nada más que decirlo y decir soy Chepe Carlos de A, L y Salud nos vemos en el próximo video adiós